En este mismo tema, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comercios, el regalo de este año para las mamás saldrá considerablemente más caro. Hay una inflación en el país y eso afecta también a todo tipo de productos. Para que se dé una idea, por una docena de rosas y una bolsa de chocolate se podrían pagar un promedio de 286 pesos, 56 pesos más que el año pasado. En cuanto a la ropa, tome nota porque en el 2022 representó un gasto promedio de 400 pesos y para este año se estima que suba hasta los 600 pesos. La AMPEC, esta asociación de pequeñas empresas, también detalló que algunas familias aprovechan esta celebración para la compra de electrodomésticos, los cuales han incrementado sus precios hasta en un 40%. Vamos ahora con mi compañero Javier Ruiz, quien se localiza en el mercado de Jamaica, precisamente donde venden las flores y allá hay mucha afluencia de personas debido al Día de las Madres. Javier, platícanos, buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Excelente mañana, te saludo con gusto. Efectivamente Mario, nos encontramos en el mercado de Jamaica, uno de los mercados más longevos, más antiguos y por supuesto con mayor tradición en la venta de flores y si no es uno de los más grandes de Latinoamérica. Y es que Mario, hemos dado la tarea de recorrer varios puntos dentro de este mercado de Jamaica y hemos podido observar diferentes arreglos, diferentes flores, por supuesto, y también diferentes precios. Lo que nos ha mencionado la mayoría de las personas es que realmente se ha aumentado desafortunadamente el precio tanto de la flor como de los arreglos florales. Anteriormente se llegaban a pagar por un arreglo floral entre los 300, 500 pesos. El día de hoy prácticamente llegan a pagar hasta 2,500 pesos por algún arreglo floral. Muchas personas, eso sí por supuesto, recorren todo este mercado para localizar los mejores precios, la mejor calidad, por supuesto, y también las mejores opciones que pueden encontrar. Tuvimos oportunidad ya de platicar con algunas de estas personas y esto es lo que nos han mencionado. Vamos a verlos. Te rebajan mucho ya a la hora. Yo es que yo estuve pasando una y otra vez porque buscaba una arreglo en específico y ya a la hora que llegué ya me contaron casi 500 pesos. ¿Desde aproximadamente cuántos precios lo has encontrado hasta cuándo los has hallado? Entre 2,000 y 3,500. O sea, se han subido bastante. Sí. Perfecto. Pero yo sí siento que lo vale, mi mamá. Están baratos. ¿Sí están económicos? Están económicos. ¿Aproximadamente en cuánto, más o menos? 700, 600. ¿Otros días han estado más caros? No, no, yo he venido antes y está el mismo precio. Una buena recomendación para todas las personas que vengan. Bueno, Mario, también mencionar que la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, realizó prácticamente desde la semana pasada un operativo en todo este punto para regular los precios. Algunos comerciantes, la verdad es que sí, han colocado estos sellos donde dicen que ya fueron pues justamente checados por la Profeco y pues esto es la mejor opción para buscar los precios. Va a ser un recorrido. Hay en la parte trasera también pues ramos más pequeños, hay algunos más caros. Todo depende realmente pues de la elaboración, de la calidad. Así que pues también este mercado es una de las mejores opciones para encontrar precios mucho más accesibles. De momento, ese reporte que tenemos, Mario. Gracias, muchas gracias, Javier. Estamos en contacto. Buenos días. Hasta luego, excelente mañana. Igualmente.